¿Qué expectativas tienes para con el público mexicano? Yo creo que si ustedes, o sea, si quedan en contacto, no me vayan, estoy súper segura que te van a encantar y van a ser enamoradosos. Yo creo que al público de Música, me gustaría que les mandaras un saludo y les recomendamos.